¿Muerto? ¡Uf! Vale Cuidado con los Hunter, mucho cuidado Muchísimo cuidado Uno ¡Hostia! Cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Qué puta rabia! ¡Qué puta rabia me da, tío! Pero más que nada por todo el tiempo que pierdes para llegar ahí Y que luego te maten de la forma que menos te esperas Porque no me lo esperaba Pero para nada, ¿eh? O sea... No sabía esto No, no me lo esperaba, vamos Me ha dejado... Me ha dejado a cuadros Me ha dejado Así que...